Te exalto, oh Señor, oh Santo Señor, y te exalto, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor. Te exalto, oh Señor, oh Santo Señor, oh Santo Señor, oh Santo Señor, Que al salto, que salto, oh Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos amados. Gloria a Dios. Incluyendo a los hermanos de alabanza, pueden. Qué bueno es el Señor. Qué bueno vernos nuevamente. Creo que yo tengo la oportunidad de verlos hasta ahora, después de retiro. O no es así. Sí, ¿verdad? Que habíamos estado en otros lugares, siempre en la obra del Señor. Quisiera platicarles un tema muy importante, creo yo. Bueno, repito, todos los temas de la Biblia son importantes. Pero creo yo que cuando a uno lo llaman a un trabajo, le tienen que decir exactamente para qué lo llamaron. Yo me recuerdo que hace tal vez unos, qué sé yo, unos 28 o 27 años, nosotros, con muchos de nuestros amigos, disipuladores, había muchos que decían que sentían un llamado. Sentimos un llamado y que el Señor me llamó y que el Señor me llamó y entonces le voy a hablar a mi apóstol, a mi pastor, porque el Señor me llamó. Y me recuerdo bien, bien que un hermano un día nos dijo, miren, parece que ya le había sucedido a él algo, ¿verdad? Porque entonces nos dijo, miren, si van a ir a hablar con el hermano y le van a decir que el Señor los llamó, tienen que tener todo el rollo revelado, porque lo primero que les va a preguntar es, ¿para qué te llamó el Señor? Mucha gente, el Señor me llamó y el Señor me llamó y el Señor me llamó. Sin embargo, yo creo que a veces no le dan a uno todo el paquete desde el principio. A Pablo lo llamó el Señor y él le dijo, ¿qué quieres que haga? Se te dirá, le dijeron, vete a Damasco, se te dirá. Entonces no tenía todo el rollo. Y no, yo no me voy a comparar con semejante apóstol, pero cuando a mí el Señor me llamó realmente, realmente, yo no sabía para qué me habían llamado. Yo solo sabía que me habían llamado. Es decir, yo oí la voz de Dios bien muy fuerte, mi espíritu, que me dijo, tú estás esperando que yo haga milagros para seguirme a tiempo completo. Se refería al Señor, desde luego yo lo entendía, porque eso estábamos, eso le estaba yo platicando al Señor. Entonces el Señor me dijo, sígueme y vas a ver los milagros. Y entonces vine yo y lo seguí. Pero me recuerdo que yo llegué con mi apóstol y le dije, mire hermano, el Señor me dijo esto, esto, esto y esto. Había un hermano ahí, chute hombre, que no se iba. Y yo quería hablarle solo al doctor, pero ahí está, ni modo, le tengo que espetar. Nunca faltan los chutes, le tengo que espetar lo que tenía que decirle. Y entonces él me hizo las preguntas que en algunas oportunidades le he comentado a algunos de ustedes, que si debía dinero, que si tenía mi casa propia, etc. Me hizo una serie de preguntas y entonces, gracias a Dios, no me preguntó, ¿y para qué te amo? Porque ahí me baja la moto. Pero como yo había oído la voz bien clara también, yo creo que le hubiera dicho, yo no sé, él me dijo que lo siguiera. Porque así era de clara la voz. Entonces, hermano, me fui y me pusieron en una posición allá en la iglesia donde él pastoreaba. Y a los tres meses me mandaron a pastorear acá. Y al cabo del tiempo empecé a viajar y a viajar y a viajar. Me pusieron dos pastores juntos acá para no descuidar la obra porque viajaba a la par de él. Y después se dieron un montón de cosas. Pero con el paso del tiempo descubrí para qué me amaron. Entonces yo quisiera ahorrarle a usted algún trayecto. Porque usted debe saber una cosa muy importante. Que existe una voluntad de Dios general para todos. Y existe una voluntad de Dios especial para algunos. Es decir, es decir, por poner un ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La voluntad de Dios es esta. Que os apartéis de fornicación. Esa es para todos. Esa es la voluntad de Dios general. Esa no es para mí, pero a ti si te dejan eso. No, no, no. Esa es para todos. Pero hay otro tipo de voluntad que es individual. La voluntad de Dios para este, mi siervo, es que vaya a predicar en donde tiene su trono Satanás. Por ejemplo, esa es voluntad individual, de Dios individual. Entonces el llamamiento así es también. Nosotros somos llamados en primer lugar en un área común. Ya me molesta. No se recuerdan ustedes que en la universidad hace mucho tiempo, hace mucho, mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, había un área común. Y se llamaba así, hermano. Es decir, se entraba a la universidad, pero estoy hablando del año 65 al 70, entraba a la universidad y se entraba a un área común. Y después ya se definía cuál era la carrera que iban a tener. Entonces nosotros tenemos un área común en el ministerio. Y eso no nos lo podemos quitar. En la U lo quitaron más o menos, dejaron algunas cosas, pero más o menos lo quitaron, pero aquí no lo han quitado ni lo van a quitar nunca. Entonces vamos a orar. Esa es una de las cosas que no han quitado. Orar. No sé si usted sabía, pero es una de las cosas que no han quitado, hermano. Sí, pero como ya adoramos, entonces ahora vamos a orar. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, solicitamos tu ayuda, Señor. Somos siervos tuyos, somos sirvientes tuyos, somos esclavos tuyos, y lo que necesitamos es que nos des tus instrucciones, Señor. Que nos ayudes, que nos expliques, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que tú nos has llamado a que caminemos. En el nombre de Jesús te solicitamos una unción apostólica, profética, pastoral, magistral, evangelística, Señor. Para que nosotros podamos fluir en ese misterio quíntuple y un espíritu de revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Volviendo a la carga, entonces, es que me digo lo de la oración, porque un día estábamos hablando con unos hermanos que decían, no es que hay que quitar los paradigmas, y los paradigmas por acá, y los paradigmas por allá, y que las tradiciones, y los paradigmas, y el almuerzo se estaba enfriando, yo les dije, mucha, disculpe, el paradigma de la oración se quita, y comemos, o si no, oramos y le entramos. Y entonces, como que volvieron a la realidad, ¿verdad? De que hay cosas que no se pueden quitar. Hay cosas que no se pueden quitar, porque si no agarramos la tradición de quitar las tradiciones. Y así no es la cosa. Entonces, digamos, hay cuatro cosas que son básicas para el desarrollo de los cinco ministerios. Uno es, y la Biblia lo dice, y eso lo hemos explicado en el pasado, que los ministerios primarios son llamados en el griego, con la palabra doma. Pero los ministerios que la Biblia los traduce como tales, como ministerios, se dice diaconía. Y entonces hay cuatro diaconías, es decir, cuatro ministerios, que los doma, que los cinco ministerios, no deben dejar de hacer. No sé si me voy a entender en esto, afortunadamente estoy hablando con la mayoría, son ministros de la palabra, y lo agarran en el aire, pero déjenme subrayar un poquitito. La base son las diaconías. Esta base está sostenida en cuatro. Son como las cuatro patas de una mesa. Y arriba están los cinco domas. Cualquiera de los domas que no esté ejerciendo su servicio en base a las cuatro diaconías, no lo está haciendo bien. Aunque sea llamado del Señor, no lo está haciendo bien. ¿Cuáles son las cuatro diaconías? La Biblia las describe cuando el Señor le pone en su corazón al apóstol Pedro decir no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas. Llamen hombres y ustedes saben todo el resto de Hechos capítulo 6 y dice y nosotros nos dedicaremos a la diaconía de la palabra. Interesante. No dice la diaconía de la oración. A la diaconía de la palabra. Pero ahí se dice al ministerio de la palabra y la oración. Pero está hablando de que es específica y en alguna Biblia está primero la oración. Sí, es interesante, hermano. Impresionante. Pero no me quiero desviar del tema. Hay algunas cosas que tengo que compartir y lo quisiera hacer en orden. Entonces viene el Señor y lo primero que nos enseña es que debe haber palabra. Palabra debe haber un ministerio de palabra. Pero en los cinco. No en uno. No en maestro. No, no, no. En los cinco. Por eso es que el maestro incluso bueno, todos nos tenemos que equipar mutuamente. Por eso, hermano, mire, mire y tuvimos un retiro extraordinario hace unos días. Vinieron muchos ministros. ¿Usted cree que a mí no me dan ganas de predicar todos los días con aquella gente tan hambrienta por las palabras del Señor? De la palabra del Señor. Claro que sí. Pero yo necesito que me equipen y yo necesito equipar. Necesitamos equiparnos mutuamente. Entonces esa es la diaconía de la palabra. Por eso es que Eclesiastes dice las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire, 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 mire. Esa última parte la tenemos que analizar. Bien. Necesito un maestro de la palabra. Vení para acá. Un maestro. Aquí. No tenés un clavo por ahí. Esto me va a servir de clavo. Esto me va a servir. Necesito un pastor. Aquí hay un pastor. Necesito una oveja. Aquí hay una oveja. Y ese fue lo que dice Eclesiastes. Las palabras de los sabios son como aguijones. Esa no la vamos a tomar ahorita. Esos son los apóstoles que dan palabras como aguijones. Y como clavos bien clavados. Las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, para que a este hermano se le clave la palabra, no es el maestro el que se la tiene que clavar en el corazón. Es el pastor. Pero al pastor se la tiene que dar alguien. O sea, hay un montón de pastores que no se equipan. Entonces, lo que le dan son martillazos a la oveja sin clavo. Gracias, hermanos. Pero aquí no estamos hablando de un maestro graduado en la universidad y que tiene su título luciéndolo en su oficina. porque eso puede ser muy impresionante. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales y nuestras credenciales tampoco. Los maestros tenemos que tener tenemos que tener credenciales de cielo y señales de cielo. Una de las señales de cielo que le hemos insistido mucho es la de San Juan capítulo 2 y capítulo 3. Sabemos que eres venido del cielo como maestro porque las señales te acompañan. ¿Cuáles señales? Convertir el agua en vino. Entonces, un maestro no es que sepa griego, arameo y que sea un nerd. No, no, no. Un maestro es un tipo quizás sencillo con pocas letras pero que lo difícil de la revelación a él se le vuelve fácil para entregarlo lo baja al idioma popular. Entonces, ahora tenemos esa diaconía que tengo que continuar tengo que continuar porque esa es un área común. De tal manera amados hermanos que ustedes necesitan amar la palabra más de lo que la aman y yo también. palabra, 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 palabra. La otra diaconía dice la Biblia es el ministerio del Espíritu. La diaconía del Espíritu. Nosotros no podemos vivir haciendo un ministerio ninguno de los cinco ministerios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Me voy a apresurar porque tengo que llegar a lo que quisiera compartir. Bueno, ya estoy compartiendo. La otra diaconía es el ministerio de la reconciliación. No importa si nosotros somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. El área común de la reconciliación tiene que estar fluyendo en nosotros. Debemos de tratar de que los hermanos se reconcilien con Dios pero también debemos de tratar de que todo el mundo viva en paz. y alguien me va a decir hermano, pero es que siempre hay enemigos. Amén. Yo entiendo que siempre hay enemigos pero la Biblia dice que el hombre que teme a Jehová aún sus enemigos vivirán en paz con él. Entonces tenemos que conducir a la gente a que tema a Jehová. Si lo logramos hacer por el Espíritu Santo porque tenemos la diaconía del Espíritu Santo y de la palabra entonces el Ministerio de la Reconciliación va a fluir y entonces nuestra gente aunque tenga enemigos va a estar en paz con ellos. Y entonces se va a cumplir otro de los propósitos generales seguir la paz y después que hayan seguido la paz con todos porque el orden de los factores se altera el producto entonces vamos a poder llegarles a la santidad. Porque la Biblia no dice seguir la paz con todos y la santidad sin las cuales nadie verá al Señor. Así no dice. Dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual en lo singular entonces está hablando de la paz pero no se puede alcanzar paz si no hay reconciliación. Amén el otro ministerio la otra diaconía eso que viene a ser una base eso que viene a ser un área común acá es el ministerio de la justicia reconciliación palabra cual otro le dije espíritu espíritu palabra reconciliación justicia estos cuatro nos llevan a los cinco domas que son los cinco ministerios apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros cuando nosotros logramos entender esto creo yo que se nos empieza a quitar ese anhelo mundanal y carnal fíjense lo que estoy diciendo de ser un ministro más importante que otro de ser de ser llamado apóstol porque entonces porque ya ya escalé llegué a la cumbre no 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 cuando usted ha llegado a la cumbre es cuando llegó al cielo al padre aquí no si si acaso no hubo apóstoles acaso acaso judas no era apóstol pues y se salvó y no era falso apóstol era verdadero era un verdadero apóstol que se fue al infierno entonces aquí no se trata de títulos aquí se trata de agradar a Dios y de funcionar según él quiere que funcionemos vamos si Dios le dice a usted sácame la basura del templo no le parece que sería un privilegio si Dios se lo está diciendo y eso se puede aplicar en el sentido espiritual también porque puede ser que Dios mande a alguien a sacar la basura espiritualmente hablando del templo bueno pero pero se hablaba uno de ahí se hablaba uno de ahí entonces yo quisiera hablarle hoy después de esto de la primera función de los cinco ministerios este es el área común área común primera función no me importa si eres apóstol profeta evangelista pastor o maestro hay que ver si estás haciendo esto y esta aparece obviamente en Efesios capítulo 4 y vamos a ver si funciona esta cosa algún día yo no sé no había querido utilizar este programa de Windows Vista no sé si a usted le causó problemas pero a mí hermano estoy por demandar a Bill Gates vamos a ver si funciona ahí está ya viene ya vino ya se puede bajar pero pero se compra hasta en diciembre cualquier pregunta la pueden hacer al apartado postal no no apartado diremos este Efesios capítulo 4 recículo 11 y él dio a algunos tercer apóstoles a otros profetas aleluya hermano ahí ahí no hay para donde a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de catartismos a los santos la primera función es catartismo ahora porque lo puse así porque resulta que casi todas las biblias lo dicen de diferente manera y solo en esta función nosotros deberíamos de pasarnos una buena parte de nuestro tiempo a fin de catartismos a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y todo lo demás hermoso que dice después pero fijemos nuestra mirada en esta palabrita catartismos hay algunas versiones que dicen perfeccionamiento catartismos igual a perfeccionamiento entonces para que te pusieron no sé no importa cualquiera de los cinco ministerios para que te pusieron en la iglesia y ahí si ya está la cosa seria porque entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar ustedes saben que cambiar nuestra manera de pensar es el equivalente a metanoía metanoía es es que mire déjenme explicarle esto de esta forma mire pues usted sabe que existe el espíritu humano perdón que lo puse ahí con mayúscula espíritu el alma y el cuerpo pero digamos el primer mandamiento el mandamiento más importante que estaba en deuteronomio decía amarás a señor con tu espíritu con todo tu espíritu con toda tu alma y con todas tus fuerzas es decir cuerpo eso era lo que decía ok ahora vienen al señor y le hacen una pregunta difícil porque lo que querían era atraparlo y le preguntan ese mandamiento y le dicen cual es el primer mandamiento y el señor hermano les dice el primero es oye y el más importante es ama pero cuando les dice el mandamiento de ama les dice amarás a señor con todo tu espíritu con toda tu alma con todo tu cuerpo y con toda tu mente pero eso no decía deuteronomio deuteronomio no mencionaba la palabra mente entonces el viene y les dice con toda tu mente por qué razón porque la mente iba a ser la entrada para el espíritu por eso dice el espíritu de vuestra mente la mente iba a ser la entrada para el alma por eso ahí está el intelecto y la mente iba a ser la entrada para el cuerpo a través del cerebro entonces los pensamientos nuestros hermano tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestro espíritu de nuestra alma de nuestro cuerpo entonces por eso viene el señor y dice arrepentidos metanoeo es decir cambien el nose metanoeo y entonces se van a poder convertir cambien su manera de pensar cambien su mente y eso va a impactar su espíritu su alma y su cuerpo y el diablo está también tratando de que tú cambies tu mente por eso nos bombardean con todo lo que nos bombardean y por eso hay que ver a quien estás prestando tu mente hermano pastor perdón aquí no se trata de que tú predicaste un mensaje estuviste estresado todo el día porque te iba a tocar predicar y predicaste un mensaje de una hora te fue bien y ahora te vas a desestresar viendo dos horas de televisión eso no se trata de eso porque entonces llegaste estuviste un pico elevado y después la mente te la pueden agarrar yo no sé si usted sabe pero se lo voy a contar que uno de los momentos más peligrosos de un siervo de Dios es después del mensaje no es antes es después y que algunos ministros que se han llegado ancianos manteniéndose firmes han tomado serias medidas en cuanto a lo posterior del mensaje algunas que hasta parecen exageradas que no las voy a mencionar pero gente que relata como ha sido la vida de algunos de ellos entonces no me contestes pero que haces después de predicar no antes porque antes ya todos sabemos que tenemos la gran responsabilidad que hay un montón de gente que viene de lejos y que clavo que no les vamos a entregar la palabra de Dios y nos ponemos las pilas y a orar y a leer y que les digo y que por acá pero y después ya cuando te diste la victoria que haces es después de la victoria cuando el diablo el diablo se espera hermanos después me da su mente dice después me da su mente ahorita que haga todo lo que quiera que se convierta en todos después me lo echo a él y me traigo a todos los demás entonces también tenemos que entender que somos muy importantes en el reino ok entonces el diablo está peleando por la mente ahora venimos Dios nos está pidiendo nuestra mente dame hijo mío tu corazón ok a través de que de nuestra mente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar como arrepintiéndonos ahora cuando yo digo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar una de las cosas es que a veces nosotros predicamos pero consideramos imposible algunas cosas ejemplo sobre todo como pastores pero ahí estoy hablando de los cinco ministerios mire pues nosotros los pastores conocemos el montón de ovejitas que llegan a la iglesia que llegan constantemente y sabemos que hay unas que son cardíacas si o no y a veces decimos no esa hermana nunca va a cambiar porque nunca va a cambiar hermano es que nadie es perfecto por eso es que nunca va a cambiar es más hermano ni yo soy perfecto pero si mi función es perfeccionar no debo pensar así porque pensar de una manera distinta entonces me tengo que arrepentir tengo que empezar tengo que empezar a pensar en la perfección sin ser obsesivo verdad sin ser obsesivo pero la perfección el único que nos la puede dar es el Espíritu Santo y nos la va a dar a nosotros se la va a dar a las ovejas también pero nos quiere utilizar a nosotros sed perfectos yo no quiero convertirme en este momento en un acusador ni nada por el estilo pero en esto es en las cosas en las que a veces se fallan a veces casi siempre y ahora que yo me acuerdo lo que me preguntó mi pastor cuando yo le dije lo que le estaba contando al principio le dije el señor me habló me dijo esto, esto, esto y esto entonces él lo primero que me contestó fue me preguntó perdón fue ¿te ves algo? no le dije yo no sé si él se lo preguntaba a todos a mí me lo preguntó y tu casa no la debes me dijo no le dije no la debo ya está pagada ajá y debes tu carro no le dije ya está pagado primero me hizo preguntas de cómo estaba en mi relación de deudas yo ahora intuyo ahora que el señor me ha dado una un trabajo apostólico para poder ministrar y aconsejar intuyo que él lo que no quería es que yo fuera esclavo porque uno se vuelve esclavo del que le debe y por eso Pablo decía ¿no soy yo libre? esas son las tres preguntas que él hace cuando está defendiendo su apostolado está diciendo ¿no soy apóstol? ¿no soy yo libre? ¿no he visto al señor? pero a veces uno en el anhelo de crecer se mete en camisa de once varas vamos a poner vamos hermano tenemos que salir de esta casa porque hay que crecer hay que crecer porque todos están haciendo megaiglesias y nosotros zampados en este cuchitril entonces esta casa la tenemos disculpe por haberle dicho cuchitril a su casa hermano fulanito oye pero pero nos tenemos que ir y entonces muy bien pero no tenemos pisto hermano no importa por la fe porque la obra se hace por la fe si si pues también la Biblia dice que hay que hacer cuentas o no dice la Biblia que hay que hacer cuentas que antes de hacer una torre hay que ver cuanto cuesta para no dejar las medias se vienen un montón de hermanitos y dice bueno entonces me meto a deudas y empiezan a hablar con la gente hermano usted no pondría su tarjeta de crédito hermano porque es que no tengo dinero y fíjese hermano que estoy pagando pero la iglesia confía en el señor hermano confía debe su tarjeta y le pide cinco tarjetas de crédito a la gente les dan lo que les tienen que dar se meten a hacer lo que no tenían que haber hecho porque Dios no les dijo que hicieran eso a menos de que Dios se los diga si Dios se los dice pues él es el jefe va entonces una cosa que deberíamos de cuidarnos nosotros es de no deberle a las ovejas hermanos pastores no les hagan préstamos a las ovejas no sean claveros quiero decirle que eso se puede tomar hasta como abuso de autoridad y de esa manera también las ovejas no le van a andar prestando pisto a ustedes porque se vuelve costumbre hermano entonces la oveja llega hermano disculpe no tendrá unos mil pesos que me preste hermano pastor y después se va a otra iglesia y se consigue otro pastor entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de conducirnos hermano lo que le toca a un mire 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 ¿cuántos de aquí eran chaparros y ahora son altos? no se puede Dios nos da lo que nos da ¿acaso no lo dijo pues la Biblia está bien clara ahí en eso dice le será dado algo al hombre si no viniera de arriba poco a poco hermano poco a poco administrando bien pero para eso tenemos que cambiar nuestra mente entonces nosotros empezamos a ser perfeccionados y empezamos a perfeccionar a la gente pero no nosotros por nosotros mismos sino que Dios Cristo el Espíritu Santo en nosotros haciendo la obra en la gente pero de alguna forma sin por eso yo siempre he pensado que el trabajo que nos han dado nosotros es extraordinario por muchas causas pero una de las causas es que nos dan la oportunidad de ponernos las pilas de primerito yo le puedo estar enseñando ahorita un mensaje que el Señor me puso algunos lo pueden estar recibiendo otros medio recibiendo y otros pasando el tiempo ahí en su mente pensando un montón de cosas y están tranquilos algunos tal vez están pensando ajá tengo que hacer tal cosa hoy porque ajá después cuando el hermano deje de hablar y de paso como se tarda hombre pero que clavo si no me miran aquí entonces voy a hacer esto y aquello y lo otro algunos podrían estar así profético viene hoy así ok pero si en vez de estar ahí sentado yo le digo hermano venga para acá siga enseñando usted no no hermano por lo menos deje que me prepare va el próximo jueves le toca aquí el otro jueves ya no viene así ¿por qué? porque para poder enseñar tuvo que aprender entonces para poder hacer que los demás se santifiquen se tienen lo que santificar porque uno a veces se sube al púlpito hermano y sabe que solo porque la gracia de Dios es tan grande uno habló pero no iba en las condiciones mejores uno sale hoy si me humillaste señor y todos hermano que buen mensaje si gracias hermano me humillaste porque tú sabes que hoy hoy si llegué señor me sentía puro el Barcelona jugando contra el Chelsea señor en el último momento hice algo te pusieron para perfeccionar gente sé perfecto sé perfecto aquí lo que está diciendo aquí lo que está diciendo que el señor levantó apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros para organizar adecuadamente a los santos ala hermano eso está atrevendo ala solo este es un tema organizar adecuadamente a los santos porque para empezar tendríamos que analizar que organizar es poner cada cosa en su lugar entonces a veces a ti te toca agarrar hogares que están más desorganizados que saber quién pero ahí van funcionando tienen 20 años de estar funcionando pero la señora es la que manda porque ella es la que trabaja fue gancho al liga mire pues mire 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 si uno quiere autoridad tiene que tener responsabilidad entonces uno viene y empieza a predicar pero como para esto nos llamó el señor en base a la palabra y a los cuatro diaconías que ya les mencioné con anterioridad entonces ahora uno viene y empieza a organizar adecuadamente a los santos entonces le tiene yo quiero contarle una cosa aquí entrenos una ovejita vino un día y me dijo hermano yo era feliz en mi matrimonio hasta que lo empecé a oír a usted me hizo sentir mal todo iba sobre ruedas en mi matrimonio pero tenía que empezar usted a predicar y pero que pasó le dije mire mi marido es un aguambado no hace nada y yo tenía y yo tenía el control de la casa y entonces empezó usted a predicar y del orden y el hogar y que primero en corintios 11 y que el hombre está de cabeza de la mujer y que por aquí y que por allá y eso me empezó a confrontar y ahora tengo problemas y me estoy divorciando y yo que culpa tengo le digo en vez de divorciarse porque no agarra él su lugar y y tú agarras tu lugar porque ella me gustó me dije yo bueno está bien verdad entonces ni modo pero 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 sabe el punto es que Dios nos puso a los cinco ministerios a organizar adecuadamente a los santos es decir que pongan las cosas en orden y esto cuando hablo de poner las cosas en orden también podemos hablar del dinero otra vez pero como vamos a hablarles bien del dinero a los hermanos si nosotros no lo manejamos bien no se puede pero si nosotros tenemos la solvencia si les podemos decir mi hermano a ver díganme cuál es su presupuesto eso ayudará a poner las cosas en orden y eso lo podemos hacer los cinco ministerios no solo los pastores a mí no se me olvide se lo he contado muchas veces de un hombre que vino con una con una desesperación un día para ayudarme por favor ayudarme yo no aguanto tengo deudas vamos a ver le voy a echar una manita a este hombre sentate yo tenía mi pizarrón ahí para para cuando ministraba bastante ahora casi no ministro entonces tenía mi pizarrón y ahí explicaba algunas cosas de la palabra y tal así me gusta a mí y entonces viene el hermano y le digo a ver me paro ¿cuánto debes? como tres mil tres mil tres mil no es nada si te acabo de venir que te acabo de ver que venís en una moto esas motos a ver cuánto costará no no si es un poco más como cuánto yo digo que como unos seis mil hermano el doble me aumentaste si es que fíjese que ta 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 entonces ya me dio duda no a ver decime exactamente cuánto debes a ver mejor hagamos las cuentas aquí no 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 mire son como ocho mil hermano y no se quedó ahí como ya lo presioné de que me dijera que era lo que debía por nombres y toda la cuestión porque le dije mira ¿querés que te ayude o qué? porque si quieres que te ayude decime la verdad hermano si no no se puede entonces al fin me dijo una cantidad hermano tremenda entonces después a ver ¿qué tenés en tu casa? tengo mi moto tengo mi carro y sos solito sos soltero si soy soltero es para que querés las dos cosas ¿cuánto cuesta tu moto? creo que costaba más que toda la deuda que tenía entonces hay gente que está desordenada mire a mí me pasó hermano a mí me pasó porque a nosotros a la mayoría de nosotros no nos enseñan cómo gastar nuestro dinero ¿a usted le dieron un curso en su casa cómo gastar su dinero? algunos sí tuvieron esa dicha hermano algunos tuvieron la dicha que desde pequeñito su papá los llevaba a la iglesia y les daba dinero y decía esto es para la ofrenda no te lo vayas a gastar y esto es para tal cosa esto es para tu refacción esto es para la ofrenda había muchachitos y me imagino que usted era así de esos que se les caía el dinero y decían a mí se me cayó caballo de la ofrenda a mí me pasó yo el primer carro que tuve en propiedad fue un Mustang del año 66 y mi papá es clásico clásico no es viejo es clásico no de veras es clásico y mi papá lo primero que me dijo cuando me dio en el carro fue pero mira mi hijo mira tenés que pagar la letra tenés que cambiarle llantas tenés que echarle gasolina tenés que mandarle a hacer servicios no ahí va a salir yo ganaba 125 quetzales y pagaba de letra 62 50 bueno la historia terminó muy triste para que nos pusieron para que organicemos adecuadamente a la gente y aún en la iglesia hermano si tu logras organizar adecuadamente a la gente y los preparas y son siervos de Dios hijos de Dios entonces no vas a tener que manejar el bus arreglar el bus ir a traer a los invitados después predicar dirigir dar los anuncios recoger la ofrenda y gastártela vas a poder delegar por eso yo quiero hacer una pregunta a estas alturas del partido hermano que ya se va el tiempo hombre quiero hacer una pregunta si el señor decidiera que hoy en la noche vienen por tu alma porque eso puede ser o no o no puede ser si el señor decidiera que esta noche vienen por tu alma que pasaría en tu iglesia quien se quedaría en tu lugar que pasaría con tu señora no yo no iba por ahí yo no iba por ahí mis hermanos son jamás me atrevería yo a a insultarte que bárbaros estos factores no a lo que me refiero es que pasaría de que de que viviría de que viviría miremoslo pues de que viviría es decir tendría que pelear la iglesia para que los hermanitos la sostuvieran porque el siervo de Dios se murió y el siervo de Dios los dejó endeudados y ahora vino el acreedor y se quiere llevar a los dos hijos como esclavos es decir que pasaría tendría ella que ponerse a predicar si nunca lo ha hecho ahora me tienen que respetar a mi porque yo soy la pastora y la gente se empieza a ir y ella sufriendo un desgaste innecesario porque no le llamó el señor a eso pero no se miran esos casos entonces que pasaría si como dice el cantante famosísimo si tú te vas que será de mi me contestaron por aquí los hermanitos saben saben biblia saben biblia entonces no sería bueno que cada una de las posiciones que tengamos estemos equipando a alguien que se quede en nuestro lugar claro que tal vez no se va a quedar rescatado el 100% pero pero por lo menos equipar a alguien a varios equipar a varios y entre paréntesis hermano yo creo que si deberías de pensar que si tú te vas tu esposa no va a decir que será de mi que ahí viene el velorio se va a acercar el de la aseguradora no para decirle más que señora le va a decir unas palabras y ya va a empezar a llorar y va a decir tan buena gente que era y me pero y por qué que pasó me dejó un millón de dólares por lo menos le harías llorar de tristeza y reír de felicidad testamento estoy yendo muy lejos todo puede pasar si se nos ha muerto pastores si se nos ha muerto pastores y jóvenes entonces ¿quién pide que te dé el patatush o a mí ¿quién pide? ayer me tomé la presión arterial y cuando me di cuenta estaba normal estaba aquí arriba sentía la música aleluya pero si me sentía así un poco bajé y me tomé la presión wow igual que cuando voy en carretera dije yo voy rápido ¿quién pide? bueno ok 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 sigamos adelante porque ya no me gusta hablar de ese tema bueno pero ahora ya no vienen por tu alma ya no 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 amén ya no quedamos en eso ya no vas a vivir el Señor va a regresar y te va a encontrar con vida amén va este voy a cambiar el ejemplo y que pasa si al Espíritu Santo se le da la gana y un día me da un rema y vengo yo y te digo Haroldo te necesito en Australia te voy a entregar un continente no un país un continente porque es un país es un continente así que te me vas y quien se queda en el lugar yo regreso hermano yo regreso cada aquí regreso cada 15 días nadando para conservarse en forma ¿y por qué? porque no delegamos porque no nos organizamos porque no hicimos un equipamiento adecuado para que la gente se quedara en las funciones usted no se acuerda tal vez alguien pensará que de veras a mí me gusta mucho el fútbol pero de veras no me gusta de veras hermano solo me mantengo informado por causa de que tengo ovejas que si les gusta si ves pero usted no se recuerda un mundial que fue en el año 72 creo cuando algo así que ganó usted no había nacido pero de nuevo este cuando cuando ganó Holanda No, 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 no No, 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 no ¿O será? No, 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 no Ya vieron, ya vieron por qué Tienen que estar informados Ya se no cuenta Me corrigen la doctrina Si el apóstol Dice que Holanda No, no, no Óigame pues, óigame pues Óigame pues Le decían la naranja Mecánica Pero que los tipos se meñaban Por todo el caso, estaban bien organizados Y a todos los desorganizaban Yo creo que nosotros deberíamos de ser así Estar bien organizados hermano Y no bajar la guardia Organiza tu iglesia Y una cosita más Ahorita que la organizes Bueno, tal vez te lo voy a decir muy tarde No pongas ancianos Lo primero que la gente hace es Bueno, óigame bien esto, por favor Óigame bien esto No, 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 no No vaya a poner pausa en este momentito Lo primero Hay que poner ancianos Nosotros tenemos ancianos Nosotros tenemos acá Ancianos Ayudas de ancianos Pastores También hay ayudas de pastores No, no Eso lo deberíamos de instituir también Tenemos pastores Tenemos ancianos Ayudas de ancianos Yo no estoy diciendo que no hay que tenerlos Lo que estoy diciendo es que la gente tiene 50 miembros y ya tiene 3 ancianos Eso no está bien Eso no es una buena organización Porque entonces ahí tenemos que entender nosotros Que primero está el Padre Bueno, primero está Dios Pero después en un esquema Bien organizado celestial Debería estar el Señor La cobertura apostólica El pastor Y abajo del pastor Si la iglesia no es muy grande No es muy grande Deberían de haber ancianos Cuando digo no es muy grande Me refiero a unos 300 Entonces ya debería haber ancianos Que ayuden Que ayuden A los diáconos Y que los diáconos Se encarguen De los diferentes departamentos Son encargados de departamentos Pero los hermanos Lo primero que nombran es un anciano Dos ancianos, tres ancianos Y el cuate se siente ya Con más autoridad que el pastor Y le termina dividiendo la iglesia Porque no estaban bien organizados Los ancianos son Los ancianos ya son una categoría Elevada No se trata tampoco De llegar a cierto número Y ya tener ancianos Se trata de que hay gente Que esté bien equipada Y que dé la característica De un anciano ¿Verdad? Y que haya sido engendrado Pero porque no se vaya la gente O porque en otro lugar Le están Le están Ofreciendo Véngase aquí Lo va a poner a predicar O si no Lo va a poner en pastora Junto Hay que explicar Miren hermano Nadie debería De llegar a una iglesia Eso lo deberíamos de hacer Ver a la gente Y enseñarles Nadie debe de llegar A una iglesia Para apoyar Nadie Es que estoy yendo Estoy yendo a apoyar ¿Y qué es usted para ir a apoyar? No Él tiene que llegar a la iglesia Él tiene que llegar a la iglesia Para que lo perfeccionen Para que lo equipen Para que lo catarticen Porque entonces su vida espiritual Va a evolucionar adecuadamente Pero ir a apoyar hermano Si esto no es un partido de fútbol Hombre Habla de básquet No es para que amigas Me están molestando Si Este no es Vamos a apoyar A nuestra selección Ahora vamos a apoyar A nuestro apóstol Yo no hice actividad Para que usted me vaya a apoyar A mi Yo no hice actividad Para que usted sea perfeccionado Hay ovejitas Que le dicen a uno Hermano fíjese que Con mi hijo Ahora es pastor Entonces Lo voy a ir a apoyar Eso no es correcto Salud Los cinco ministerios Deberíamos saber Cómo organizar Cambios de oficialidad Consulte Consulte No se meta en el callejón De las trompadas Consulte Consulte Porque si ya tiene hacianos No los va a ir a quitar Hoy recibimos Una revelación de Dios Allá hermanos Reunión de emergencia Con toda la congregación Todos los ancianos Dice el apóstol Que ya no Y después me van a andar Venadeando a mí No Si ya tiene ancianos Ahora Pídale a Dios Pídale a Dios Que 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 El señor Haga una obra No No Tampoco Vale a pedir Que Se los lleve Al señor Le va a decir No 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 Yo aquí ya tengo 24 Le va a decir el señor Le va a decir Ya Ya no quiero ancianos Aquí No Los ancianos Son una bendición Pero hay que saber Cómo ponerlos Y generalmente Debe ser ayudado Por un Ministerio apostólico Ok Sigamos Estoy en la palabra Catartismos La primera función De los cinco ministerios Ya voy a ir finalizando Preparación Preparación Eso lo dice La Biblia Latinoamericana Lo traduce Y por qué los puse Porque hermanos Realmente la gente Que traduce Biblias No son cualquier Perico Los palotes Ellos Estudian Idiomas Y toda la cuestión Y cuando ponen eso Pues ellos Les parece Que es de la forma Más adecuada O a veces son Influyados por sus doctrinas Pero Preparación Porque a nosotros Nos pusieron a preparar La novia A nosotros No nos pusieron A sacarle dinero A la novia A nosotros No nos pusieron A aprovecharnos De la novia A nosotros Nos pusieron A cuidarla Y a prepararla A eso nos pusieron Se la tenemos Que dejar al Señor Nítida Pero por nosotros mismos No podríamos Tampoco Otra vez Vuelvo a la carga Por eso tenemos Que ser llenos Del Espíritu Santo No se olvide Que primero Le hablé De las cuatro Diaconías La palabra El Espíritu La justicia Y la reconciliación Para ejercer Cualquiera De los cinco ministerios Ya las funciones Específicas De los cinco ministerios Ya esos son Otros 20 pesos Hermanos Preparar Entonces Yo diría Preguntaría ¿Estás preparando A la novia? ¿Estás preparando A los santos? Vaya Lo voy a hacer Con un ejemplo De aquí Terrenal Hay un concurso Y tú eres Tú eres director De una escuela Y hay un concurso De Matemática Y el director De la escuela Se puede ganar Un viaje A Europa Para ir a cuidar Al niño Que se Gana Estoy Elucubrando Estoy inventando No me eche a perder Mi sueño Ah ¿Por qué no a los padres? No, no, no Y los padres Dan un mal testimonio Había que el padre Alberto Todo lo que hizo Lo agarraron en curva Al pobre Pero tan bruto O sea Pecador y bruto Bueno Eso es otra cosa Míreme ¿Qué hace usted? Usted es el director De la escuela ¿Qué hace usted? A ver A ver A ver A ver Aquí usted No tiene mucha experiencia Pero ustedes Si han Se han manejado mucho En eso de la enseñanza Y todo ¿Qué hace? Hay un concurso De matemática A nivel Nacional Pueden ir a competir A nivel América Y después A nivel Mundial Hay buenos Premios Para los directores Para los padres Para los alumnos A ver Jorgito Y Ligia ¿Qué harían? A ver A ver A ver Lo primero Tendría que Ponerle un horario Para que Repasáramos Todo lo que es Los fundamentos De las matemáticas Luego Ver Cuál es su nivel Para no perder el tiempo Porque a lo mejor Tiene un buen nivel Y entonces De donde esté Vamos a comenzar A hacer La preparación Ir a buscar Los manuales Para ver Sobre qué le van a preguntar Y sobre qué lo van a evaluar Hacerles bastantes Pruebas Para que se Ambiente A que es una prueba De estas Meterlo inclusive A veces hasta un poquito De estrés Para que pueda Que lo van a presionar Contra el tiempo Y luego Irlo evaluando Dándole sus notas Mejorándole Y dándole su récord Y ya que está Preparado Pues Hacer una especie De De Fogueo ¿Va? Ponerlo ahí Con otros A ver cómo le va Y Pues Eso No me das clases Bueno Pues eso sería Lo que tendríamos Que hacer Con la iglesia Porque ahorita Nos pusieron A prepararla Pero ahora Yo estaba pensando Cuando aquel Estaba hablando Y si el maestro No le atina Si Que busque ayuda Eso sería Una solución Para un maestro Humilde No yo Eso si ya no le atino Eso si no le atino Voy a llamar A fulano Ese si estudiaba Yo en cambio Con chivos Pasé Entonces Voy a llamar A fulano Entonces ¿Qué tendríamos Que hacer nosotros? Hermano Disculpa El propósito No es hacer grande Tu iglesia El propósito Es preparar A la gente Es el propósito Entonces La pregunta es Si Dios Te puso ahí Si verdaderamente Dios te puso Pero No tuviste La preparación Necesaria El fluir Entonces ¿Qué hay que hacer? Los pastores Llegan No ustedes pues Pero la mayoría De pastores Llegan A los seminarios De igle Crecimiento Porque lo que quieren Es tener Un montononón De gente Pero no les importa Si están preparados O no Lo que quieren decir Tengo 500 Tengo 1000 El año que empecé Tenía Me dieron esto Con 100 Y ahora tengo 5000 Como que dice Soy grande Pero si el grande Es el que murió Y resucitó Si en base a eso Es que predicamos Ahí no se trata De cuánta gente Tenemos Sino que Se trata De preparar A la gente Pero en la medida Que nosotros Tenemos la visión La gente La va adquiriendo También Y no se les Olvida Pero si nosotros Tenemos otra Visión Que no es Esa Entonces no vamos A caminar En la visión Que Dios quiere Está serio Esto hermano Está muy serio ¿Cuántos Quiere seguir Trabajando En la obra Todavía? Amén Como dijo Un hermano Me lo avería De haber dicho Antes Miremos otro Pues ¿Qué hora es? Estamos bien ¿Verdad? Estamos bien Capacitación Aleluya Capacitación Mire aquí Aquí me vienen Varias ideas La primera Es Se tiene Que capacitar A alguien Que no es Capaz O pongamos De otra manera Que no Está capacitado Y por lo tanto Yo deduzco Que no es capaz Todavía Déjenme contarle Algo Que me sucedió En el inicio De De La administración En esta iglesia Yo ya se lo he contado En algunas oportunidades A usted Pero permítame Que se lo cuente Nuevamente Haga como que nunca Lo ha oído En esta iglesia Antes que yo viniera Habían dos Habían dos pastores Cronológicamente Hablando Primero uno Y después el otro Los dos Buenos predicadores Uno era un maestro De la palabra Que ja 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 Y chacatay Y el otro Era un predicador Bueno los dos Me mandan para acá Porque el último De los que acabo De mencionar Se lo llevan A A Estados Unidos Entonces a mi Me dejan aquí Entonces yo Tenía una pena tremenda Porque Según yo La gente Me iba a estar Midiendo con ellos Y estaba preocupado Pero había otro Pequeño conflicto La alabanza Que habían desarrollado En esta iglesia Sinceramente Era la más técnica Y la mejorcita De toda la misión Entonces yo vengo Y lo primero que sucede Es que cuando yo vengo Todo Todos los de la alabanza Se van O sea Esa alabanza No me duró A mi Ni una semana Ja 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 Me la terminé En una semana Bueno A mi me gustaría Pensar Que ellos Ya tenían sus planes Y que cuando yo Vine aprovecharon Verdad Y no que se fueron Porque yo vine Pero la cosa es que se fueron Me quedé sin alabanza Y con el otro estrés Yo venía todos los días en la mañanita Que no había nadie Y me tiraba detrás del púlpito A orar y a llorar Señor y ahora que hago Ayúdame señor Y ayúdame Y yo no sabía que venía un muchachito Que también le pedía al guardián Que le abriera Y se iba a poner atrás de la batería Antes de que yo viniera en el teclado Quería prender Y un día yo entré Y él estaba ahí Y le dio miedo Que a saber que le iba a decir yo Y se escondió Y entonces yo me tiré a orar y a llorar Y él me oyó Y entonces Él había dicho Pobre el pastor le voy a ayudar en algo Hermano Y empezó a aprender Y aprendió El bajo La batería Teclado Aprendió Creo que también Instrumentos de viento Aprendió Un montón Y me empezó a ayudar Pero yo estaba desesperado todavía Señor Por favor Dame gente Que sepa Que pueda Señor Un día me va apareciendo Una pianista internacional Había dado conciertos en Europa Yo dije Gracias Señor Escuchaste mis oraciones Entonces le dije Hermano Y hermana Le dije El próximo domingo Entonces me dijo No hermano Me dijo Y por qué Le dije Yo solo toco Piano de cola Y usted lo que usan Son esas cosas Yo solo piano de cola Y yo Y cuánto cuesta un piano Con tal de que tocar Hermano Cuánto cuesta un piano de cola Y empecé a averiguar Hermano Y en esas estaba Cuando el Espíritu me habló Y me dijo No busques Capaces No busques gente Que ya está capacitada Busca gente fiel Y yo te voy a enseñar Cómo capacitarlos Aleluya Entonces ¿sabe qué? Usted deje de andar Buscando capacitados Hombre A fulano de tal Que me lo viene A que iglesia Me lo voy a parrafear Para traérmelo Para ¿Y para qué? No va a ser En primer lugar No va a ser su hijo Va a ser una especie De mercenario Y es Y si nosotros Verdaderamente Tuviéramos este concepto Lo que haríamos Sería capacitar Y capacitar Y capacitar Y capacitar Y va a brotar Y va a brotar Y va a brotar Y los que se van a quedar Se van a quedar Y los que no Los vamos a enviar No de veras Enviar 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 Pero Pero Agarrar Capaces Bueno Entonces ahora Viene otra cuestión ¿Cómo hago Para capacitarlo? Bueno Ahí se tiene que tomar Dos aspectos El espiritual Y el material Eso es hermoso Hermano La Biblia Dice en hebreos Que la sangre Rociada Nos hace a nosotros Capaces Para toda buena obra Lo primero que tenemos que hacer Es agarrar a la gente Que quiere Y empezarlos a rociar Con la sangre Y vas a ser capaz Y Dios te puso un don En tu vida Y lo vas a desarrollar Y Dios pone el querer Y el hacer Y si te puso el querer De aprender un instrumento Te va a dar la habilidad También Y entonces Las palabras De un padre Son poderosas Y entonces La gente Empieza a recibirlo Y 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 empieza a recibir El rociamiento De la sangre Y a la misma vez Está aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Y cuando sientes Tienes gente capacitada Pero así En todos los órdenes Del ministerio Así también En la enseñanza Hay que poner a la gente A que aprenda Y enseñe Y enseñe Y aprenda Y como decía Jorgito A veces Bajo estrés Hermano Uno aprende mucho Bajo estrés Ah Si no que lo digan Aquel cuate Que se estaba ahogando En la piscina Y aprendió a nadar Uno aprende mucho Bajo estrés Hermano Entonces Capacitación Capacitación Catartizo Estoy hablando Esta es la Biblia En lenguaje sencillo Seguimos Alar Hermano Que como pasa El tipo Aquí En esta parte Del planeta Hombre Consumación Eso lo dice La Septuaginta Consumación Entonces Los cinco ministerios Fueron puestos Para Consumación De los santos No para consumir A los santos Ah Sino Consumación De los santos La consumación De los santos Quiere decir Un perfeccionamiento Algo que se llega A una finalización A una plenitud A una totalización Bueno Voy a Voy a seguir Porque es que Quiero hablarle De otra cosita Aquí rápido Pero rápido No se preocupe Mire como dice La Biblia Nuevo Mundo Hermano Eso si se salieron Del guacalo Dice Reajuste O sea que Usted va a tener Que en algún momento De su Ministerio Le va a tocar Reajustar A los hermanos Y fíjense Que dice Que a los santos No dice A cualquiera Es a los santos Entonces Los va a tener Usted en algún momento Los va a tener Que empezar A reajustar No hermano Aquí vamos Aquí vamos A apretar un poquito Aquí vamos A aflojar un poquito Va A veces Viene gente A la iglesia Que maneja Su hogar Ya no el cuate Que puse el ejemplo Al principio Porque ese estaba En desorden Ese si tiene el orden Es la cabeza De casa Pero Tiene el hogar Hermano Puros soldados Todos Todos Y nos vamos a entrar A comer Y ahora pues Listos Los tiene Pedro Y entonces Uno tiene que Reajustarlos Pero ¿Cómo hace uno Para reajustarlos Si uno está Desajustado? Es que De veras Hermano Por eso Les repito Una vez más Que a nosotros Nos dieron la oportunidad De ser reajustados Primero Para reajustar Nosotros A otros Después Mire Mire Déjeme contarle A mí Usted ya lo sabe Tal vez hasta Aburrido Está de que se lo diga Pero yo crecí A los pies De un apóstol Llamado Doctor Otro En Ríos Párez Pero a mí Él no me dio La doctrina Solamente Si me dio la doctrina Pero no solamente Yo le aprendí Algunas cosas Por ejemplo Una de las cosas Que yo le agradezco Tanto a Dios Por él Es que Me enseñó Cómo pescar No me dio Solo pescados En su tiempo Pescaba Él Cocinaba En sentido espiritual Y me decía Come Pero me decía Mira de esta manera Tienes que hacer Tiras La caña Así Y haces así Entonces me enseñó A pescar Pero una de las cosas Que me impresionó Mucho Fue que su familia A veces viajaba Con él Y yo miraba Cómo las trataba Y hermano Yo me quedaba Impresionado Hacia Pero hermano Otto Yo Yo no trato Así a mi esposa Y era más duro Era duro Entonces cuando empecé A ver No me atreví A preguntarle Pero empecé A ver Que era Una forma De un hombre Manso Que le administraba De una manera Distinta A su familia Distinta A lo que yo había visto Que los comprendía Yo dije Yo creo que Tengo que aprender Esto Porque yo Siento esto En la calle Entonces empezamos A ver Junto con mi esposa A la madre ¿Verdad? Que es la esposa Del doctor A la También O sea No nos enseñaron Doctrina Sino que forma De vida Que es tremendo Entonces Decía mi Mi esposa Me recuerdo yo Que yo le decía Bueno pues Ya me voy a la iglesia Es que los patuguitos Todavía no están listos Pero yo voy temprano Manita Así que ahí nos vemos allá Híjole Y me iba Afortunadamente No vivíamos muy lejos Yo si llegaba puntual Tengo que Privilegio Tengo privilegio Me iba Y al rato Llegaba ella Con el chiricero Ella tenía que ir Al sótano Al sótano Y ahí ponían La pantalla Y desesperada Que es corriendo Por allá Que por aquí Que por allá Y yo no sabía Hasta que Mi esposa Me contó Un día Que la madre Bajó al sótano Yo le digo Madre a la Hermana Blanca Es su abuelita Entonces 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 Y bajó la madre Y llegó Y la agarró A mi esposa Directo Con él La vi un poco Desesperada Y le dijo Leti Mira No te No te cargues Tú estás Fluyendo En tu ministerio O que te gustaría Que tu esposo Estuviera Dejando de servirle Al señor En lo que está ahorita Para estar cuidando A los niños Es un privilegio Que Dios te dio Son cosas Hermano Que tal vez Son muy sencillas Pero que al final De cuentas Nos enseñan Forma de vida Cuantos matrimonios No se han destruido Porque no Los reajustaron Los hubieran reajustado Con llave inglesa Porque algunos Si que son duros Hermano Ok Finalizo Equipar Equipar Aquí está tu arco Aquí está tu flecha Dios te va a ayudar Pero lo tienes que usar De esta manera No lo hagas así El arco puede ser engañoso Hácelo de esta manera De esta forma Le estás equipando Y le estás enseñando A utilizar las armas De nuestra milicia Y por último La Biblia Pechita Dice Madurar Nos pusieron a nosotros Para madurar A los santos Hay que madurarlos Hay que madurarlos Hay que enseñarles Hay que lanzarles Mensajes Que vienen del cielo Pero que son Con sustancia Y en esto Yo quiero Finalizar esta parte ¿Me permite un momentito más? Va Mire pues Yo quiero finalizar esta parte Recordando algo Que nos contó Fernando Ortiz En el El retiro Me van a tener que ayudar Porque mi memoria No lo capturó Completamente Lo que el dijo Pero el nos contó Y esto es bien importante El nos contó Que Ellos fueron a una De esas cosas De ciencia De presentación científica Que hacen En su En los colegios ¿Si se recuerdan? ¿Alguien estaba ahí? Ok Entonces dice que Había una muchachita Que de plano Que ya no cabía Con los de su grado Y la pusieron Con los de grados superiores Y entonces Ella estaba ahí Solita Perdón Ella estaba ahí Solita Y él Por compasión Junto con otra Madre de familia Por compasión Se acercaron A la mesa Porque todos Se iban A las otras Mesas Y la muchachita A la espera De que le cayera Algún cliente O sea Les quedó viendo Dice que le dijo A él Dice que le dijo Tú sabes Que las abejas Así como hace Él Tú sabes ¿Se recuerdan? ¿Cuántos estaban ahí A ver? Ah no había Muchos hermanos Bueno la cosa es Que le explicó El papel Que todos hacían En el panel Las abejitas Pero que todos Eran iguales Todas las abejitas Eran iguales Todas Pero depende De la función Y van cambiando Y entonces Lo interesante Es que le hablaron Que les habló De la abeja reina Y entonces Le preguntó ¿Y tú sabes Qué es lo que hace A una abeja? La abeja reina Y él se quedó Y él se quedó Porque no sabía Y entonces La patojita Le dijo El alimento Que le dan Porque dice Que de la miel Escogen Lo mejor Jalea Real Y eso es lo que Come la abeja Esa que escogieron De reina Y entonces Se convierte En abeja reina Entonces la iglesia Si la queremos madurar No le podemos dar Dando solamente Testimonios evangelísticos Hermano Yo no tengo nada Contra los testimonios evangelísticos Son buenos hermano Pero por qué voy a estar Llevando a la iglesia Todos los domingos El preso De la celda 8 Yo fui caníbal Los guerrieros Eso está bueno Para evangelizar Pero para alimentar A la gente Les tiene que dar Jalea real ¿Por qué? Porque la gente Tiene que ser Abeja Reina Porque se va a casar Con el rey Amén Así que los tenemos Que hacer madurar ¿Y cómo los vamos a hacer madurar? Con el alimento Bueno ¿Me regalas otra vez? Aleluya Esta palabrita Catartismos Viene de otra palabra Que se llama catartizo Eso solo le voy a poner Los Los títulos Porque Sabe que Esta es su chance Hermano Le estoy diciendo Cuál es su job description Le estoy diciendo Qué es lo que usted Tiene que hacer Ya Miren Si usted hace eso Todo lo que anhela Todo lo que ha anhelado Se le va a dar Me refiero ministerialmente Me refiero ministerialmente Porque algunos dicen Hermano Yo quiero tener una iglesia Bien linda Hermano Que lleguen temprano A la iglesia Que no se vayan Nunca De la iglesia Que amen Que ayunen Que oren Que alaben Que canten Que adoren Que oigan Que diezmen Si usted aplica esto Eso le va a suceder Que sea gigantesca Si usted aplica esto Eso le va a suceder Miren pues Viene de la palabra catartizo Y la palabra catartizo Aparece En estos versículos Mateo 4.21 Y pasando de ahí Vio A otros dos hermanos Jacobo Uno de ellos Hijo de Zebedeo Y Juan su hermano En la barca de su padre Zebedeo Remendando redes Catartizo Catartizo Hermano Ese remendar Quiere decir muchas cosas Écheme una manita Por favor ¿A usted Que le viene eso De la palabra Esa remendar Del texto El contexto Unir algo roto Restaurar Reparar Está preocupado Porque ya sabe Que la próxima vez Que va a echar la red Por ahí se van a salir Los pescados Entonces él Está muy interesado En que las cosas Se compongan Pero dentro de esas cosas Remendar El verano No sé si a alguno de ustedes Le tocó Surcir Su calcetín En un foco ¿Ah? Metía un foco Usted Y ahí quedaba El calcetín Y usted Tenía que surcirlo Con hilo de ese Que tira el hombre araña Porque las uñas No se las cortaba Y entonces al día siguiente Aparecía otra vez Pero Yo lo que quiero Que usted analice Con este ejemplo Que le estoy poniendo Es que Usted surcía eso Porque no desechaba El calcetín Claro Yo no le estoy diciendo Yo no le estoy diciendo Que Ahora haga lo mismo No sé si usted Tiene el pisto suficiente Y eso los quiere Reciclar Pues mándenlos a reciclar Y que O que sé yo Lo que iba a hacer ¿Verdad? Bueno Se unen Dice el hermano Bueno Pero nosotros Fuimos llamados Para no desechar Gente Este nos sirve Este nos sirve Este Como cuando estabas Cambiando estampas ¿Ah? Ya la tengo Ya la tengo Chish, chish, yede, yede Chish, chish ¿Se recuerda que así Cambiamos estampas En las esquinas De las librerías Chish, chish, yede, yede Chish, chish ¿Esta cuánto querés pagar? Así no puedes agarrar A las ovejas Chish, chish, yede, yede Chish, chish, yede Amplia la puerta A la que quiera irse Que se vaya No hermano ¿Acaso tú pagaste por ella? Pues Los pastores que dicen eso No se ponen a pesar En el tremendo sacrificio Del señor Jesús ¿Cómo le van a decir A una oveja Que se vaya Si esa casa No es del pastor Esa casa es del señor Y él fue el que pagó El precio Ah, eso es temible Porque un día Se va a levantar el señor Y le va a decir Mejor te vas vos Porque el jefe es él ¿Verdad? Entonces nunca eche a nadie Hermano Ni desprecia a nadie Sino que si usted Ya no tiene paciencia Pida ayuda hermano O si no Súrsalo verdaderamente Súrsale la boca No, digamos eso Y aparece en Mateo 21, 16 Y le dijeron Oye lo que estos dicen Y Jesús les dijo Si Nunca le diste De la boca de los niños Y de los que maman Perfeccionaste La alabanza Entonces aquí Ya no me quiero Quedar solamente En la palabra Sino que Digamos lo otro La palabra El remendar Eran las redes Entonces tenemos Que tener redes Y acá tenemos que tener Una alabanza Perfeccionada Ah mire Solo porque le tengo Misericordia Solo voy a leer De ahorita en adelante Ya no voy a predicar Solo a leer Lucas 6, 40 Un discípulo No está por encima De su maestro Mas todo discípulo Después que se ha preparado Bien Será como su maestro Bueno aquí Si me da mucha tentación Miren hermano Realmente El propósito No es tener gente Que nosotros Eh Si sojuzgar Pero es que Iba a decir otra cosa Mira Miren Miren pues Yo descubrí El señor me mostró Por medio de una persona Que no le interesaba esto Hace como unos Veinticinco años Descubrí que había Biblias En computadora Era un programa Que se llamaba PC Study Bible Estaba en DOS Y solo estaba En inglés Yo creo que hace Unos veinti Pongámosle Veintidós años Y entonces A mi A que o me A que o me Me enloqueció Porque yo en ese tiempo Estudiaba la Biblia En una mesa En una mesa china Es decir La mesa Ustedes saben Las mesas chinas Ya son redondas Y en medio ponen Otro Otro círculo Concéntrico A este Que se le da vuelta Ellos ponen los platos Para que uno comparta Y uno le da vuelta Y se va sirviendo Saben de que mesa Le hablo Ok Si quieren Lo podemos ir a ver Una vez No Mire pues Entonces Yo ponía Mis Biblias Ahí en la mesa china Las ponía así Para compartir Ponía aquí Mi strong concordance Ponía mi diccionario Inglés español Ponía mi Biblia De las Américas Con esa estudiaba Y ponía mi Mi cuadernito acá Y llenaba toda la mesa Y agarraba Aquí dice así Aquí dice así Aquí Me tardaba como Tres horas Para hacer Un mensaje Quince minutos Pero porque me gusta Estudiar Y de repente Escuro la compu Hermano Lo único Que no me gustaba Es que No sabía Como usarla Entonces aprendí Por amor A la palabra Aprendí A leer En la computadora Pero No me quedé callado De repente Habían algunos hermanos Inquietos De aquí De la iglesia Que empezaban Este ¿Por qué Te vemos Después de que Se termina el culto Te vemos Porque teníamos El colegio Ahí en la 28 calle Detrás de Pueblo Campero Y ahí era donde Teníamos computadora No teníamos Yo no tenía Laptop ni nada Entonces les decía Es que me quedo estudiando La Biblia A de veras ¿Y podemos estudiar contigo? Sí, claro que sí ¿Y con qué? Con una computadora Hermano Y entonces llegaron A ver una computadora Y ellos Atrás de mí Y yo decía Mira Ya más o menos Me hacía los quites Yo Ya carburaba Yo Y decía Mira aquí Fíjate vos Que uno pone el cursor Aquí mira Que es el cursor Esa flechita Ah excelente Cursor Cursor Sí Repita conmigo Cursor Ah muy bien Entonces Ahí está Y mira Y te aparece aquí Tal cosa Y el origen Y la palabra Y cuántas veces Y fíjate que es tremendo Porque no tienes que estar buscando Los números Como hacíamos Sino que solo le das doble clic Y te aparecen aquí Y me Y se extendió El uso Pero no se los oculté ¿Por qué se los iba a ocultar? Ah es que si les doy Estas herramientas Van a ser más que yo Pues gloria a Dios Tomo la Biblia Dice que no puede ser más Entonces Entonces Empecé Empecé A viajar Todos los años A una Convención De computación Cristiana Que hacían Que hacen todos los años En Estados Unidos Y viajaba Y me traía programas Que algunos Jamás los usé Y nunca los aprendí A usar Algunos de ellos Pero Pero me fui Empapando Y hermano Y hermano Ahora yo veo Mi gente tiene ¿Quién es ese Hermanito De Que está por allá Por Comalapa Que ha hecho Varias traducciones? De San Martín Y Lotepec Vino él hoy Ah si tú estás ahí Si es uno de tus Pero no vino hoy Si hermano Yo tengo 92 Biblias en la Eastwood En español Y no las presto Ahora si ya no Ya muchos me superaron No, no, no No y ahí están Ahí las tiene Sammy Para el que las quiera Las vendemos Buenas, bonitas y baratas Se puso Incluso a corregir Biblias Que ya estaban En los programas De Eastwood Y a corregirlos Y lo tenemos Hermano Entonces Lo que te estoy tratando De decir es No Le quites La bendición A tu gente ¿Por qué le vas ¿Por qué le vas a ocultar Cosas? Porque si ellos Tienen que prepararse Bien Y es más Si ellos se preparan Bien Te van a empujar A ti Ahora si tienes miedo Que te muevan la silla Tienes un problema Que se preparen Que se preparen Que se preparen Que tengan un buen espíritu Si tienen un mal espíritu Y están fastidiándote Entonces si hay que agarrarlos Y los colgamos De los pulgares Eso de colgar De los pulgares Quiere decir Los colgamos apostólicamente Ok Esto tiene mucho que ver Con lo de remendar la red Os ruego hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que todos os pongáis de acuerdo Y que no haya divisiones Entre vosotros Sino que estéis Enteramente Unidos Catartizos Entonces para que te pusieron En la iglesia Para dividir a la gente Para unir Pero por Hermano Esto es muy obvio ¿Verdad que es obvio Lo que estoy diciendo? Pero déjeme contarle Algunos testimonios Uno Uno Porque ya Me está dando hambre Un testimonio Yo sé De pastores Que ponen A las ovejas En contra Y él es el único vínculo Es decir Por ejemplo A los de este bloque Les empiezan a hablar Que los de este bloque No los quieren No y entonces Fíjense muchachos Que aquellos Pero conmigo No tengan pena Y con ellos Y a lo mismo Fíjense Yo sé Por lo menos De dos pastores así Que podría ser el nombre Pero ese sí Me lo voy a aguantar Y fíjense Aguantar Porque me dan ganas De decir quiénes son Y a estos Y entonces Fíjense a aquellos Y los tiene bien fregados Pero a mí Si me quiere Entonces pone a las ovejas Entre sí No nos puso para eso Señor a nosotros A nosotros Nos puso Señor Para que las ovejas Se unieran Catartizo Por el Espíritu Santo Y nosotros Debemos estar unidos En el vínculo De la paz Pero no nos podemos Quedar en el vínculo De la paz Sino que tenemos que Evolucionar Hacia el vínculo Perfecto Que es el amor Finalizo En un rato No Este es Este es el Último versículo Creo Yo Vamos a ver Pues no Entonces Solo voy a leer Segunda Corintios Trece once Por lo demás Hermanos Tened gozo Perfeccionados 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 Catartizados Otro Galatas 6.1 Este me gusta mucho Hermanos Aún si alguno Es sorprendido En alguna falta Vosotros Que sois espirituales Catartizalo Remendadlo Únelo Al resto De la Congregación Reinsértalo Al resto De la Congregación Restaurarlo En espíritu Mansedumbre Mirándote a ti mismo No sea que tú También seas Tentado Es una de las cosas Que tenemos que hacer Es alguien cayó No lo podemos Desechar Hay que agarrarlo Y entonces Pasarle Passte Jabón Cortarle el pelo Las uñas Que ya le crecieron Como de águila Y volver otra vez Y va a volver a caer Tal vez No sé Pero lo vas a tener Que ayudar Setenta veces Lo vas a Tener Hermano Esto es Un trabajo Interminable Entonces Ese es tu trabajo ¿Cuántos se apuntan Para el trabajo? La mesa es mucha Y los obreros Son pocos Ahora Los mercenarios Esos son muchísimos Híjole Esos abundan Hermano En todos lados Pero los obreros Poquísimos ¿Quieren decir algo? Díganlo ahora O caen para siempre Antes de que oremos No ¿Todo está claro? Vaya pues Gracias Padre Que me has tanta claridad Para predicar O no me entendieron nada No sé No espero lo primero Señor Un mic Un mic Llévate el mic Para allá Una pregunta Hermano No sé si viene al caso Si Los domas Los ministerios Capacitan Santos Que son entonces Los ministerios Son vigilantes Bueno Bueno Sí Sí Amén Este Perdonen hermanos Hermano Yo creo que Los Los ministros Primarios Definitivamente Si tienen que ser Una especie De vigilantes Por eso No son igual Que la novia Pero Pero hay Hay bastante Hay bastante Hay bastante Diferencia Digamos El apóstol Pablo Dice Que Él Yo Dice Soy colaborador Con Dios Y ustedes Son el edificio Ustedes son la labranza Entonces La esposa La esposa Pero yo creo Que si Nosotros De alguna manera Tenemos que ser Vigilantes Aquí en la tierra Como preparándonos Para lo que nos va A dar Más adelante Señor Pero eso no quiere decir Que no seamos santos También Porque ese es Otro grave Conflicto ¿Verdad? Ok hermanos Vi otra Mano Que se le andó Por ahí No Ninguna Mano Ninguna Muy bien ¿Qué voy a hacer Con mis ancianos? Dice esta otra Pregunta No, no, no No es cierto Ok Ok Vamos a Hacer una oración Perdón Vamos a hacer una oración Y me acaban de pedir Me pasar aquí Una petición de oración Miren He estado yo Con unas victorias Hermosas Gracias a Señor Pero siempre han habido Algunos que otros Vientos contrarias Para podernos elevar Más ¿Verdad? Dentro de estas Cosas Ustedes saben Que Tal vez a media Saben Porque no les contamos Con detalle Lo que le había Sucedido A uno de mis hijos A Pablo Que Se quebró El El Peroné Y Le tuvieron que hacer Una operación Hermano Pusieron una placa Platino Como Como de una cuarta Mira Y creo que Doce Claros O sea Que yo le digo Ahora Vos si sos Clavero Le digo Y Le pusieron Otros dos tornillos Así en la planta Al pie Y entonces Ha sido Un Ha sido un proceso Un poco doloroso No solamente En lo físico Sino que En lo físico Para él Sino que Para nosotros Ha sido Estarlo atendiendo Hay muchas cosas Que se Suscitaron Pero El señor Ha utilizado Esos Esas situaciones Para que Él incluso Se acerque Muchísimo Más Al señor Me deja Asombrado Hermano Mire como Dios saca De todas las cosas Malas Siempre Sace cosas Positivas Me deja Asombrado Las preguntas Que me hace Cuando me le acerco Que a veces Ya le estoy Huyendo Hermano Chica Ayer se puso A preguntarme Del libro De Job Y De unas cosas Bien tremendas Hermano Que Sinceramente Creo que Me hubieran Arrado fuera De base Si no me Hieran Dado la Instrucción Apostólica Que me dieron Se va a preguntar Papa Mira ¿Por qué Job ¿Por qué Job parece Malo Pero Dice aquí Que es bueno Porque esto Que está haciendo Aquí 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 No está bueno Pero aquí Dice que era bueno Y que era perfecto Ahora explicarle Que Dios Y bueno Y usted dirá Pero es que Eso si yo ya lo sé Y él no lo oyó Pero Pero Usted sabe Que a veces Los hijos Están tan cerca De uno Que se confían ¿Verdad? Y lo lindo De esto es que Dios lo ha Utilizado Y hay De verdad Las preguntas Impresionantes Ahora tengo que Averiguar Que potestades Son Beemot Rahab Y Leviatán De otra manera Porque ya lo que Había explicado Ya Es Dios ha usado Esto para bien Sin embargo Siempre hay lucha Dolor En el cuerpo Le suplicamos Que nos ayuden Digamos Mi esposa Mire Es que nos pasó De todo Imagínense Que vamos Voy a atender A los hermanos A Juanito Sechini Y a Billy Me los lleve A El Salvador Dos días Después del retiro Pues para atenderlos ¿Verdad? Y cuando venimos De regreso Mi esposa Viene Cierra la puerta Del carro Y le queda Prensado El dedo En la puerta Y la puerta Del carro Si es Pesada Hermano Y entonces Se le Fuimos A Radiografía Y todo Pero cositas así Que parecerían Pequeñas Y que se nos fueron Sumando Y sumando Y sumando Y sumando Entonces sería muy lindo Que podamos hacer Una oración Mi esposa Está ahí Ahí estás Mira Solo Vení Enseñame Tu dedo No Y ahora Tiene una cosa Que se complicó Hombre Tiene Tiene Bueno No sé Que la vamos A tener Que llevar Al 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 médico Pero Veníte Vamos a orar Aquí por ti Y ¿Qué te hicieron En el dedo? Nada Buenas tardes Hermanos Por las buenas No que Hermanos El pastor de Canadá Me decía Noche Hermana Pero ¿Por qué no Nos avisan A los pastores Si somos Sus hijos? ¿Me das permiso? Diez minutos ¿Por qué no Nos avisan? Porque Nosotros no Supimos nada Que usted estuvo Hospitalizada Que su hijo Lo que nos llegó La noticia Es de que un carro Lo había atropellado Y nosotros Somos sus hijos Y tenemos Creemos que tenemos El derecho De saberlo Para apoyarlos En oración O en lo que sea ¿Verdad? Entonces digo Yo si tienen razón Y lo que yo le decía A él Es que Mi esposo No les Dice estas cosas Para no Preocuparlos Para no cargarlos Pero Digo yo Si tienen razón Porque así como Los hijos Biológicos Les decimos Y ellos se enteran Bien de cómo Está la situación Ustedes también Tienen el mismo Derecho de saber Cómo está la situación ¿Verdad? Para apoyarnos En oración Entonces Lo que No sabían Ustedes Tal vez Es que estuve Hospitalizada Cuatro días Al mismo tiempo Que mi hijo Fue un golpe Muy tremendo Para mí La angustia De verlo Tan lejos Y nosotros Sin poderlo Ir a traer Y trasladarlo A un buen hospital Acá Entonces Han sido días De bastante batalla Luchando todos los días Yo haciendo De enfermera Física Y espiritual Porque Porque pues El muchacho Estaba devastado ¿Verdad? Y tiene sus días De que Que Es Comprensible Si ustedes Por favor Entiéndanlo Así Es comprensible Que él Se sienta Por ratos De mucho bajón Porque Está acostumbrado A ir y venir Bueno cualquiera Y de repente Se mira imposibilitado Y lo que les explicaba Mi esposo Que no fue una quebradura Que se quebró Y le pusieron yeso Y ya estuvo No Fue una operación Que duró cuatro horas Y media Le pusieron la placa Que hice mi esposo Tornillos En el otro lado Y bueno Total que para mí Ha sido bien tremendo ¿Verdad? Porque no tuve tiempo Ni de recuperarme Porque yo también Me hospitalicé Y como estábamos Vecinos en la sala Entonces Hacía de enfermera Iba con mi cuento De suero Yo para la sala De él A ver como estaba A darle ánimos A orar A reprender Y una lucha Bien fuerte Bien fuerte De veras Que bien fuerte Y sé que Dios Tiene el control De todo en sus manos ¿Verdad? Pero para mientras Que salimos de esto Es duro ¿Verdad? Los que han estado enfermos Me comprenden Entonces Con mi mascón del dedo Les quisiera Que me enfocaran el dedo Para que se asustaran un poco Vengo Vengo de donde el médico Porque yo dije De ayer en la tarde Para acá Me apareció La bola Que tenía Lo que tenía Lo que tenía rojizo Se me volvió Una bola de sangre Morada Morada Negruzca Entonces fui con mi médico Y para que Según yo Me iba a pinchar Y a sacar esa sangre mala Y ya estaba ¿Verdad? Pero me pinchó Y no salió nada La sangre Se Como se Cristalizó Se endureció Y se volvió Como un callo Entonces me dice Él Yo no le puedo Hacer más Que esto No le puedo hacer Una cirugía menor Por la diabetes ¿Verdad? Lamentablemente Entonces no me puedo Exponer No la puedo exponer Entonces solo me hizo Una Me dio curación Ahí Y me mandó Un tratamiento Que me dice Es a largo plazo Pero Pero no Es lo Lo más seguro ¿Verdad? Entonces Me miran el dedo Sin esto Y les da escalofríos Porque es una bola Morada Que tengo ahí Horrible Entonces yo Si les suplico Que oren Por nosotros Hermanos Mi esposo También Está con su presión Bien alta La tenía anoche Y Bueno Pero él Dice que porque es alto La tiene alta Y tenía varias personas Que atender Y yo les digo Les salía a decir Miren Perdonen Pero es que Él está mal Está enfermo No podemos Como muchos dicen Equivocadamente Va Exprimámoslo No Si no es limón Le digo yo Para que lo expriman ¿Verdad? Exprimámoslo No Yo les digo Yo les ruego Su comprensión Que él quisiera atender Porque había dicho Si los atiendo Pero yo les fui a decir Perdonen Pero es que está enfermo La presión alta Es La alta Y la baja La tenía altísima Entonces Yo les ruego Hermanos Que como hijos Que son nuestros Que oren Por nosotros Si Y Solamente Eso les quería decir Si Que manda Si pues Pero tal vez No a todos ¿Verdad? Y también Darles gracias A todos aquellos Que se enteraron Y que estuvieron orando Damos las gracias En el nombre de Jesús Así que le devuelvo El micrófono A mí Amado Vamos a orar Si realmente Si realmente Miren Yo entiendo que Existen clavos Pero si estamos en la batalla Hay balazos De plano Lo que pasa Que acá Si tendríamos Gracias Gracias Raúl El enemigo Y me gozo En servirle Al Señor Hermano De una manera Hermosísima Ah si El mail De Pablo Híjole hermano No lo sé Si Gracias a Dios Gracias a Dios Yo Entiendo que también A las madres Les toca más Duro ¿Verdad? Que les toca Haber mucha sangre Y a nosotros Por lo menos a mí No Le digo Bueno Es tu función Maternal Yo tengo que ir A predicar Entonces a veces Está ella Y yo estoy Tranquilo Pero Pero después Estamos Ya recibiendo La bendición De Dios Pero si les rogamos Miren Lo que yo les digo A ustedes No demos Malos anuncios Ni malas noticias Porque cargamos A la gente Entonces esto Para que nos ha sucedido A nosotros Pues Es parte Seguramente Lo está tratando Con nosotros También ¿Verdad? Para perfeccionarnos Y que nosotros Podamos perfeccionar Pero les suplicamos A ustedes Que oren por nosotros Para que aguantemos ¿Verdad? Si de ahí Para que aguantemos Y que Dios Ponga su mano Poderosa En nuestras vidas ¿Verdad? Pero yo no quiero Cargarlos a ustedes Y peor Si el pastor Estaba diciendo Que se iba a morir Hoy Que esta noche Vienen por tu alma Como le dije Todo eso ¿Verdad? Entonces No No Ya Mire yo Si vivimos Para él Vivimos Y si morimos Bueno Morimos O sea que Sea que vivamos O que muramos Del Señor Somos ¿Verdad? Sin embargo Pues la humanidad De uno El alma De uno Todavía caprichosa Y brincona Que ahí Sale rápido Entonces Hay que Sojuzgar Entonces Ayúdenos Usted No para Sojuzgar Nuestra alma Sino que Para orar Para que Nosotros Podamos Crecer Amén Bueno Ahorita Le están Haciendo Ahí Fíjense Que Digamos La operación No lo pudieron Enllezar Muchachos No pudieron Enllezar Tuvo que Estar ahí Dos semanas Tendido Porque Hasta hoy Que le quitan Los puntos Primero De hoy Lo pueden Enllezar Entonces Eso De plano Es deprimente ¿Cuándo? Tenemos que Llegar Nosotros Y bueno Afortunadamente Dios le ha dado Una esposa Muy Muy preciosa Que como Soy bienaventurado Yo hermano Mire yo Soy bendito Hermano De veras Soy Tres veces Dichoso Soy En medio De las luchas Y las pruebas Le puedo asegurar Que soy bienaventurado Es que Ella se asustó Porque A ella me tomé Me sentí un cacho Mal Me dolía Por aquí Yo estaba Predicando Entonces Dije Tráiganme el aparato Me va a tomar la presión Y me la tomé Pero como ella Chute También hermano Ahí estaba Viento Y yo le tapaba Y yo le tapaba Ahí en el número Y decía Yo tengo derecho A ver Y cuando Yo tenía Como ciento Ochenta Como ciento Noventa Sobre ciento Diez Y entonces Se salió Y le echó visa A los hermanos Así que Con amor Desde luego Ustedes ya saben Que hoy también Vixiados Todos Aleluya Pero Lo que si les debe Quedar claro Que aunque Oren Y nos bendigan Y reprendan Y todo Nosotros Estamos en victoria Y estamos felices Y no le vamos a dar lugar Al demonio Amén Si han habido cositas No No le puedo contar Todas las cosas Pero si han habido Es obvio Que es un ataque Así Uno tras otro Uno tras otro Uno tras otro Pero ¿Qué? Es una guerra Es una guerra Y ya sabemos Que él Está derrotado Vamos a orar Entonces Voy a empezar La oración yo Y tal vez Le voy a suplicar A los hermanos Que están Con facilidad Tener hermano Antes de que se pierda Que si se pueden acercar Tal vez Tiene Sí Pero Que le detectaron Pero que adentro dice No nos quitamos La duda De una vez ¿Dónde está Juan Luis? Véngase Juan Luis Ya En nombre de Jesús Le Levantamos la disciplina No Lo que pasa Que el Que el hermano Juan Luis Como es médico Se ha estado tratando De cuidar Por eso De la cosa Como miran Tantos enfermos Ustedes no quiere Contaminar a nadie Ni contaminarse Él Miren Esa es de De la esposa Del hermano El pastor Chiquimuy Ahí está ¿Ya viste? Entonces ya no oramos Ja, ja, ja 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 Lo vamos a bendecir De todas maneras Sentate Ah, va Ok, ok, ok Ay, Dios mío Miren, ella nunca Ja, ja 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 Amén Eh, me dan un micrófono Por favor Sí, sí Eh, no se oye Fíjate Tal vez si lo encendemos O miramos esto Vamos a ver Bueno, bueno Hermano apóstol Y hermana Leti Tengo una palabra Que el Señor me ha dado Para ustedes En esta Sí, sí En esta mañana Y dice el Señor Aquí, siervo mío Siervos míos Yo he puesto una gloria Muy grande Dice el Señor Sobre tu vida Varón amado Por eso la demanda También es grande El ataque Ha sido fuerte Dice el Señor Y sobremanera fuerte Pero he aquí Dice el Señor Yo he tomado El control Absoluto De tu vida Y de los tuyos De tu casa De tu familia Dice el Señor Porque la gloria Que he puesto Sobre ti Es grande Dice el Señor Muy grande Dice el Señor En este país Te he constituido Autoridad Dice el Señor Y he puesto Mi exousia En tu vida Dice el Señor Y te he dado Una vara Dice el Señor Y mi palabra Ha sido puesta En tu boca Por tanto Dice el Señor El enemigo Se ha levantado Dice el Señor Con un ataque fuerte Para herir Y lastimar A los que más amas Dice el Señor Pero la gloria Que te he dado Dice el Señor Va en crecimiento Sobre tu vida Sobre tu casa Y sobre tu familia Sobre tu ministerio Sobre tus hijos espirituales Dice el Señor Porque nadie Dice el Señor Ni en esta tierra Ni en los aires Dice el Señor Va a estorbar mis planes Porque el propósito Que tengo contigo Te lo voy a cumplir A cabalidad Dice el Señor Todopoderoso Yo le pido A todos los pastores Que levanten su mano Derecha Señalando la vida De nuestros Padres apostólicos Porque esa gloria Que Dios ha puesto Sobre el ministro Que nos cubre Y sobre la Sobre los padres espirituales Que nos cubren Nos alcanzan A nosotros Varones Hermanos y hermanas Esa gloria A nosotros También nos reviste Gozémonos 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 Y alegrémonos Porque el diablo Está derrotado Porque Dios Tiene control De todas las cosas Porque después de este ataque Viene una grande gloria Viene una dimensión nueva A ministerio Se venecer Viene un amanecer nuevo Viene una dimensión gloriosa Manto de salud Viene sobre ti Manto de salud De parte de Dios Dios ha abierto los cielos En esta hora Derramando su salud En visitación gloriosa Sobre tu vida Y la vida De los tuyos Oh Calajama Remanzanaham Ríos de agua viva Hay en tu vientre Varón bendito De Dios Ríos Ríos Y Calajama Shokarremansa Jamás Jamás Yo que tomas Ramando Quilón Paso Jamás Ramando Porque así dice el Señor También esto yo lo he permitido Dice el Señor Como una enseñanza Como una enseñanza para los que te siguen Dice el Señor Muchos de los que han venido esta mañana Dice el Señor Vienen necesitados Pero al oírte Dice el Señor Al verte Como te comportas Así también ellos han tomado fuerza Dice el Señor Todo esto lo permito yo para que mi nombre sea glorificado Pero ni a ti ni a los tuyos Les permitiré una carga que no puedan llevar Yo te he levantado con poder Dice el Señor Eres un águila Que remuenta a las alturas Dice el Señor Por lo tanto hoy te digo Tengo cuidado de ti Y aquel que te ataca Dice el Señor No viene de mi parte Porque también Yo trataré con ellos Dice el Señor Por lo tanto te digo Sigue adelante Con pasos firmes Dice el Señor Porque la brecha Se sigue abriendo Dice el Señor Tú vas delante Porque los que te siguen También van detrás de ti Y van guerreando Dice el Señor Porque te he levantado como una atalaya Y a ti sierva mía Dice el Señor Te he levantado Y todos los que te oyen Por muchos lugares del mundo Saben que yo estoy contigo Dice el Señor Y que eres una mujer Dice el Señor Que vea el futuro Y sonríe En medio de tus aflicciones En medio de tus preocupaciones Yo te he levantado Dice el Señor Hoy mismo Dice el Señor Muchos han escuchado Y han sido edificados A través de tu palabra Dice el Señor Porque yo la respaldo Por lo tanto Dice el Señor Gozados y alegraos Porque en este asunto Estoy yo Dice el Señor En lucha Padre en el nombre de Jesús Damos gracias Y bendice A nuestros padres Y los bendecimos Señor Y decretamos Que la gloria postrera De ellos De esta casa Será mayor que la primera En el nombre de Jesús Reciba apóstol La fortaleza En esta mañana Gracias Señor Amén Aleluya Señor gracias Venimos recibiendo La palabra tuya Sellándola Creyéndola Y bendiciendo Tu santo nombre Gracias por tu bondad Tu protección Tu cuidado Sobre tus hijos Sobre tus siervos Sobre tus esclavos Por amor Sobre tus sirvientes Gracias Señor Amén Dale un aplauso Bien fuerte al Rey Vamos Siéntese por favor Siéntese